En el acuerdo de Don Pablito Perea, sonido arcoíris Échale sabor, mueve tu cinturita, allá El guante Mix, sonido de estrellas de Colombia Romero Rubio, allá Ese tema se le digo a mi mamá, con mucho amor Mix Pedro Perea, la con... Oye lo que dices Déjate mirar, ese chilis Dice Déjate mirar, quiero ver cómo vas a hacer ¿Qué cosa? Comienza a bailar, tú chandé, no me digas ¿Cómo se llama? Mueve tu cinturita ¿Qué? Con el son de la cumbia Sabroso Si se forma la bulla Allá No me jales la pinta Échale sabor El galeaba La pequeña Villanay Enchupado Toda la banda de Santa Isabel Tola Arroz Dice ¿Cómo me acuerdo de mi mamá con esas canciones? Besitos a mi mamá Lupita Perea Torres Es mi hermana, eh Te voy a escuchar mi cuñada Hoy nos acompaña Lupita Torres Allá Así Desde Atizapán de Zaragoza Alupita Torres Dale con sabor Dos hombres El compadre Corto Luis Allá Déjate mirar Déjate mirar Para Matanzas Cuba Que tiene tu andar En la oscuridad No se ve Ese bolita Dale nueve noventa Lleve tu cinturita El pulpo Y el hijo de Susana Si se forma la buquia Si me sentís caro De venir a saludarme Allá Allá Cuando te vuelvas En verdad Te voy a llevar Tu ambulancia Te voy a llevar A ponerle esta boya Échale sabor Saúl Nadia Norma Sandra Toda la gente De la Nahuas La gente De la Pensil Colonia 20 de Noviembre ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Palo y sigue! ¡Y tu carnes de soles! Con sabor Oscar El cuchillo Cipresa Margarita La señora Victoria Todos los cachanas Se tiene tu andar ¿Qué? En la oscuridad No se ve Tu rete menear ¿Cómo dice? Mueve tu cinturita ¿Al qué? Con el son de la cumbia Todos los renegados En la calle de Zapata No me jalen la pita ¡Allá! El panzón El tarcicio El tirso El danedor El cibopapi El manolo Toda la 425 ¡Allá! La cumbia La cumbia La cumbia Déjate mirar Quiero ver ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué? Comienza a bailar Tu chandé No me digas nada ¿Cómo dice? Mueve tu cinturita ¿Qué? Con el son de la cumbia Tenemos uno para el lado Donde quiera que se encuentre En dedos y la banda de Puebla Dale con sabor Las prugas ¡Damia! ¡Gaby Maméi! ¡Échale sabor! ¡Vaya los amores! ¡Echado! ¡Echucado! Toda la banda de Tola El bichinete cama ¿Cómo dices? ¡Sabroso! ¡Súper el richa! ¡El Tommy! Toda la banda burra ¡Ah, para ver! ¡Esos madrotes! ¡El gordo! ¡El loco! ¡Allá en la pancadera! ¡Se ve tu rete menea! ¡El babitas! ¡Bato loco! ¡Jorita! ¡Jorge! Con el son de la cumbia ¡Ya llegó Cerecita! ¡No me jalen la cita! ¡Dice! ¡No jalen la cita, rubia! ¡Para Lupita Pérez! ¡Y sus tres joyotitos! ¡Allá! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡Se va! ¡Soluzo al riñón! ¡El riñón! ¡El riñón es el que velo de él! ¡Va el riñón! ¡Y la gente del peñón! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡La cumbia! ¡Vamos a mandar un saludo para Alex Esparza! Saludos especiales a Alex Esparza y mi compa El Loco de Santa Julia 14 de diciembre, organización Los Cuñados 188, sonido La Clave y sonido Pancho de Tepito Día 14 de diciembre con Los Cuñados en la 188, sonido La Clave y Pancho de Tepito Día 14 de diciembre con Los Cuñados de Tepito Día 14 de diciembre con Los Cuñados de Tepito ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.